Quinta parte, jugando con Chris Redfield. Estoy en la casa de invitados. Toda una zona nueva para explorar. Vamos a ver qué pasa. Vamos dejando el estuchillo de tinta. Sigo con el arma, bueno. Si, hay una caja para mover. Eso que se ve en el piso roto. Es algo como que hay que evitar. Y voy a hacer esto para que se vea lo que es. La caja, hay que usarla para tapar uno de esos pozos. Ahí hay uno que se comunica con otras cajas. Y se puede usar esto para trepar. Como se hacía en las primeras habitaciones. Para obtener el mapa de la estatua. Y acá no hay que pasar porque a ver si aparece. Es como una trampa. En realidad no se puede pasar. Quita energía. Y en el otro también. Pero al poner la caja se tapa. Y ahora se puede subir. Y usar esto como una gran escalera. Y se puede ir para el otro lado. Pero igual yo quiero seguir explorando para donde iba. Eso ya lo dejo ahí. Esta no tiene llave. No importa. A doble sea que es un lugar grande. ¿Dónde? Sí. ¡Ay! No, no, no. Las arañas gigantes. Odiosas arañas gigantes. Después de la víbora es la segunda cosa más odiosa. Ahí. Sí. Hay que encontrarse con esto. Planta. Después la agarro. Como siempre esto. Se llena el inventario. Bueno, el servidor Interesante, esto hay que tenerlo en cuenta a ver si se usa Sí, veo que hay cosas para agarrar Otro de color verde Con otros símbolos, esto es algo que hay que usar Lo que deciden es que puedo agarrar las plantas, después ya lo que queda es lugar para nada Así que esas plantas las voy a agarrar después Otra para prender Naranja, así que estaba la roja, verde, naranja Todas tienen un símbolo, que son distintos ¿Qué hacer con esto? Bien metida, reventó con todo Ah, acá esto tiene un color como el de las velas y números Algo hay que hacer en combinación Pero por lo menos no hay nada acá No, no, no Otra cosa es nada, no se puede hacer nada en algún momento No, me voy, esta habitación espantosa Ahí estaba cerrado Me da un poco de orden Y ahí sí, voy a ir a la zona pasando las cajas ¿Qué diole a los invitados? ¿Qué dios invitados? 07.5006.007.004 ¿Qué dios para siempre? Bien bien, ya hay gente Yo una primeraricting ¡Gracias! ¿Ensa que no se va a dar un oído? ¿Puedo alcanzar una posición? ¿Puedo alcanzar una posición en cuento? ¿Núna Iuna? ¿Puedo alcanzar la posición en cuento? ¿Puedo alcanzar una posición? ¿Puedo alcanzar la posición? Son dos llaves que se precisan. Si. Debe haber un tentáculo ahí. Si la planta es otro enemigo espantoso. Si la planta es otro enemigo espantoso. Si. 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 Gracias. Ahora abré un puerto. ¿Y esto acá? Bueno. He seguido revisando un poco más. Bien, a ver qué llave es. Bien. Nunca dice de una, hay que desgirar. Vamos a bajar por la escalera, prefiero ir a ver hasta ahí. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ya sé que hay alguien. No le apunta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, esa llave no es la llave de este piso que dice de galería, así que es algo para usar la escalera. No, no, no. No, 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 no. Arma extraña. Si, quiero sacar la bala. Jaja Igual tiene dos balas Para enloquecer esto No, 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 no No, 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 no Un encendedor, dispara con un encendedor Un poco de orden Un poco de orden No, 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 no. A ver, ¿qué es esto? Ah, espera. Justo, justo. Por eso no miraba. No, 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 no. Y sí, hay que seguir explorando. Ah. Abajo de la casa de huésped, ahí. Acuario. El tiburón. Otra parte espantosa. Hay que usar cada caja a tirarla al agua para que se forme como un puente. No, no, no. No, no, no. Creo que esta parte es el ejemplo máximo del uso de empujar que hablaba antes. Está bueno, solo que no estaría mal de más que en un solo movimiento haga todo el empuje y la tira hasta donde lo quiere y que no sea así. Que se muere, vea, vea. Listo, ponte. Ah, y bueno, va a estar complicado esto. Y de repente... Es buena idea llevar la planta. Bueno, ahora sí. Richard. Chris. Vamos a correr. Ahí va. No, los bebitos no importan. El que importa es el papá que anda ahí. Tiene una puerta ahí. Sí, 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 adentro. Ah. Bien. Cualquier lugar es mejor que ahí. ¿Qué? No, déjame entender un poco antes. Bárbaro, nunca había usado la ruedita, qué linda. Lo voy a tener en cuenta. Lo voy a tener en cuenta. Hay que hacer algo. ¿Qué? El drenaje del agua. La válvula esa que aparece. A ver qué pasa. Ay, pero no te gustó nada. A mí tampoco. Bueno, problema general. Sí. Hay que usar la válvula de acá. Sí. La presión, la válvula, la válvula. Válvula 1. Ay, tiburón. Sí. Uno. No te abra. Bueno, habrá que hacerlo otra vez, otra vez, otra vez. No, no. Ahí. Sí, sin seguro. La palanca. Sí. ¿70%? No puede subir tan rápido. Sí, 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 sí. Chau tiburón, chau. Está la hora del agua, lo que no me dejó de un principio. Acá. Sí. Bien. Tiburones chapoteando ahora. Quería romper todo, maldita. Buah. Una y una. Y por acá voy a dónde están ellas. Tengo que usar la escopeta. Sí, tengo que usar la escopeta. Sí. Tengo que usar la escopeta. AA amiguita. No me desafortuna Werner. Yuan. No, no la apunta si tienes. Te apunto, morite si te apunto. Ahí va. Así no molestás más. Sonrisa. Ay, no te puedo creer. Una escopeta mejor a la que tenía. Una segunda escopeta. Me parece que ya tengo que cambiar el arma así o así. Además que tengo el revólver. Tengo que hacer un cambio. No puedo haber una situación peor de que esté el tiburón gigante en una zona con un poco de agua. O sea, como para que se mueva. Y tengo que pasar por ahí. Está enorme. No le apunta, pero esto está visto que va a ser algo. Permiso, permiso. Ay, le voy a pisar la aleta, se va a molestar. Permiso. A ver, va, 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 va. Bien. Está. No. No, todavía no. Ok. Me lo saco. No, todavía no. No, todavía no. Y ahora que hacemos. Una buena descarga. No es para mí, sería para vos. Sí, sí. Me parece que hay, sí. Vamos a apagar. Voy a apagarlo primero. Bueno, eh. Sí. Mirá, tengo un regalo especial para vos. Ahí. Ahí tenés. Lleve, lleve, lleve. Ahí tenés. Lleve, lleve. Maldito. Espero que no moleste mientras agarro lo que quiero. Aunque no sé ni qué es. Sí, también. Afuera. Afuera sí me llevo la escopeta. Galería de esa mierda. La llave de la galería. Perfecto. Eso más la escopeta. Y quedo loco de la vida y me voy. Escopeta de asalto. 10 disparos tiene. Está buenísimo. La otra escopeta nunca la llegué a usar. Escopeta. No, no. No, otra vez si no tengo lugar. Todito y vengo. Ya vine, ya lo agarré. La idea es que quiero volver a ver algo, una habitación a la que no entré. Donde originalmente estaban los tiburones, cuando había agua. Eh, no. No... Por acá. Tengo un entrevedero, bueno, la idea es mostrar esa habitación, la idea es a rápido. No, no es por ahí, es por acá. Un poco de edición, esta habitación. La habitación del guardia. Bueno. Más tentáculos, no me queda más veneno. Nada para agarrar. Nada más a leer. Nada para usar. Y bueno, ¿y qué es esto? Brecioso. O sea... Obviamente no lo puedo cañar. Y hay algo ahí, que unos monitores. Lo deja... Lo deja pasar, no sé, no entiendo qué es eso. De momento no se entiende qué es eso. Bueno, nada, la idea era mostrar también esa habitación, porque... Reviso todas, había una que no había podido mirar, porque cuando entré acá originalmente, me perseguían de todos lados, entonces... No la mostré, pero... No tiene ninguna acción concreta. Bueno, ahora sí, regreso... A la casa de invitados, y tengo para ir a la habitación de la galería. No la asistía. No la asistía. Un plan sería la ofrenda. Una. Un plan de golpe. Un plan. Lo que no две. Voz atender a la halde. Una. Un plan de golpe. Está bueno que el salido de acá Ya se está acá afuera Antes de la parte de las cajas Ay, la venía Bien, bien Maldito Ay, rojizos Los rojizos son lo peor que hay Pero bien explotada la cabeza Ahí están los garrones Los garrones o Dios Bueno, tengo que ir a la galería Pero antes Voy a hacer algo Que tenía que haber hecho hace tiempo No puede ser que tenga Dos tipos de escopeta No use ninguna En este punto yo tendría que estar agarrando el libro rojo Es algo que ahora no lo sé Pero yo ya lo estoy aclarando Que hay que agarrar el libro rojo Porque más adelante se tiene que usar Así que en el inventario En vez de llevar tantas cosas Y hasta el frasco Debería estar llevando el libro rojo No sé a qué agarro el frasco Pero bueno Pero bueno Listo No tengo Casi no tengo espacio En realidad es para probar el frasco No sé si lo voy a llegar a probar Según lo que vea La galería Si preciso lugar Eso luego lo edito Y saco el frasco Bueno, ahora sí Listo para dar golpe Con la escopeta La passage teniendo No se lo envía Buah Estacion grande si las ha Si Bastante para hacer a veces todo cerra a ver, quietitos quietitos todos dormidos, ahí va otro más, bueno, también tengo para vos no, cierto que es donde está el agujero y no, espero que es eso vamos a ver, tengo que agarrar esto si claramente ha pasado por el avispero es el clásico flip bien, probablemente me aviváis No, no, debería ser lo otro. No puede ser. Bueno, me queda la puerta que está ahí. Otra llave que falta y la puerta grande. No sé, complicado como era de esperar. Bueno, y lo que queda es usar la puerta con el cerrojo electrónico. Yo acá estoy haciendo una edición porque ya lo vi y esto tiene directa conexión con las velas y las bolas de billar. Voy a traer la imagen. Acá claramente los símbolos de cada una de las velas están arriba y en el panel de abajo de los números aparece el color. En la primera, por ejemplo, esta representa la verde y en la bola debería ser el 6. Esta representa la roja, que debería ser este 3. Pero parece como un rosado, entonces yo pensé que era 4. Y esta, parece amarillo. Pensé que era la bola que no se ve, que es un 3. Pero debería ser naranja, que es 5. Entonces, al principio me confundió. Pero tomando el orden real, entonces los números no están claros. Son 6. Acá 3. Y en este, en realidad es 5. Y ahí queda pronto. Es un poco de confusión porque a mí los colores no me parecían correctos y pensaba que había como una trampita y en realidad el problema es que los colores no estaban bien. Bueno, y acá logro entrar. Para ver qué hay acá adentro. Bueno. Esto claramente deja de entender de que Chris no puede hacer nada acá. Tal vez para Jill, pero a qué me deja entrar, no? Bien, esto sería con el otro Godio. Claramente para hacer algo. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 La otra llave... La uso y ya la descarto. Así que después de revisar bien la habitación voy a hacer una edición. Así lo tengo en el inventario. Y ya va a preguntar de por qué hay un lugar con máquina a escribir acá sin baúl. ¿Qué es lo que hay para que deje salvar? Voy a salvar, obviamente. No voy a agarrar esto por ahora. A ver qué más... Esto no... Esa... Esa planta es un problema. El tema que de esta habitación... Esto... Solamente hay esto para hacer. La otra está cerrada al otro lado. Y no queda mucho. No hay otra vez la vino... El agua sucia... Y si... Y si... Listo. Ahora ya tengo el libro rojo. Así puedo hacer esta parte. Así puedo hacer esta parte. Así van a ver de qué se trata. Sí. Creo que esto es como va a ser... En el lugar donde están los productos químicos. A lo que Chris no lo hace. Bien. Hay que formar la figura... Entre todos. Y esto... Habrá que elegir uno y cambiarlo por qué otro. A ver. Sí. Esto va a llevar un poquito, pero entre todos no está complicado. Bien. Pronto. Esto. Ah, bueno. Esta puerta misteriosa es lo que hay que hacer ahora. Bueno. Voy a guardar el juego y en el siguiente video hay que atravesar esa puerta y ver qué hay. Los espero. Yo. No. No. Vete. Gracias.